¡Ay huevo! ¡Abre los huevos! Oiga, me vine a vivir la experiencia de la tirolina más larga del eje cafetero. Tiene tramos donde uno alcanza hasta los 80 kilómetros por hora a una altura de más de 100 metros. Son más de 2 kilómetros de recorrido y es una experiencia única que se vive en el corazón del departamento del Quindío, en el Parque de la Cultura Agropecuaria Panaca, la canopea, le llaman en Panaca, y es esta tirolina espectacular. Y en este punto, ¡vamos a volar! ¡Ay! Pues ya recorrimos el primer tramo espectacular de esta canopea. Estamos un tris nerviosos todavía, pero ya pasamos la prueba más complicada que era ese tramo tan largotote. Los paisajes en este punto son simplemente fenomenales. Y es una experiencia que dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Por eso es una de las más largas del eje cafetero. Oiga, este tramo tiene el vacío más importante, más de 100 metros de altura. Así que lo que vamos a ver es paisaje con mucha altura. ¡Ay, Dios mío bendito! ¡Cuando usted quiera, hombre! ¡Ay, huevo, ay, no huevo! ¡Woohoo! 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 ¡Estamos hartos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, uno de los tramos del recorrido de esta que es la canopea de Panaca, la tirolina más larga del eje cafetero, pues se hace en esta silla. Es una silla mecánica porque en este tramo del recorrido ya no vamos a bajar, vamos a subir colina arriba. Bueno, aquí ya listos para subir. Una tirolina que también lo sube a uno. Y hace parte de la experiencia de la canopea de Panaca. Aquí con el viejo Cristian disfrutando de los paisajes maravillosos que nos entrega el departamento del Quindío. Oiga, el Quindío sí es que es una maravilla, una cosa espectacular. Ahí tienen ustedes la canopea de Panaca, otra experiencia espectacular y se realiza aquí en el departamento del Quindío, en el municipio de Quimbaya. Y nos fuimos en esta que es la más rápida, 100 kilómetros por hora, espero alcanzar yo en este tramo maravilloso, viendo este paisaje fenomenal. Nos fuimos, hasta luego Carlos, muchas gracias. Se le va muy bien. ¡Vamos a la lata!